La movilidad sustentable consiste en trasladarse de un lugar a otro emitiendo la menor cantidad de gases invernadero posible. Es por esto que en el edificio de Vicerrectoría, de vinculación con el medio, hemos levantado una iniciativa para promover el transporte sustentable. Se instaló el primer estacionamiento en el edificio y además se adquirió una bicicleta para el uso de las y los funcionarios. Para promover estas iniciativas, hemos lanzado una campaña para fomentar el uso del transporte sustentable como lo es con el uso de la bicicleta, scooter eléctrico y electromovilidad en general. En LOMAC somos cada vez más sustentables.